Una miniserie inspirada en la historia de la legendaria asesina del hacha Lizzie Borden Con Christina Ricci como protagonista Y en donde la tensión estará presente de principio a fin Tenía que ser de este modo ¿Lo entiendes? No Las crónicas de Lizzie Borden Este martes 12 de abril desde las 22 por Estudio Gracias por ver el video